el que me conoce sabe que yo siempre te iba para estar durmiendo estoy encendido pero no es fácil digo yo vi uno yo vi uno vale tuya y en ese evento no porque te vi ahí no no eso fue gracia hay gente famoso que están tirados de virales personas que ya se han hecho virales y si me han tirado y la inicia por lo menos la inicial de uno de ellos la inicial dale esto te quiere que no pone aún esos tigre están casados y vainas tú sabes después hombre casados de santina bienvenidos mi gente a un vídeo más de juan valdés rd y bueno mi gente hoy me encuentro aquí con un artista del mundo la cual está dando de qué hablar en las redes mi gente estamos aquí con la negra online gracias gracias por la invitación y nada que estamos para darle al público lo que deseen saber bueno vamos al grano como dicen verdad negra vimos recientemente de que existe el último evento en la piscina el palmar cierto sí sí gracias la oportunidad al dueño sabe que tomó mi talento en cuenta y la de los compañeros porque como yo digo para construir un camino tienen que ser varios porque uno solo no puede y nada negro la está apoyando también a los demás talento vivo ahí también que recientemente en ese evento había más artistas cuáles mención a algunos de ellos de los que participaron en ese evento gracias michelle rd aquí ahora la parita que más te fueron unos cuantos como el quiero hubieron unos cuantos más que no pudieron cantar porque no se organizaron a tiempo pero el gusto mío era que todos los que me rodean cantarán en ese evento porque bueno lo que yo vi en ese evento hay gente fue que eso rompió sí gracias al público porque realmente sin ellos no somos nada tú y la gente está apoyando de corazón y esto todo orgánicamente realmente porque aquí no estamos trabajando con con cuentos ni historia aquí el talento es que está hablando por sí solo qué bueno qué bueno así es negra de dónde proviene el nombre de la negra online la negra online bueno una historia un poco confusa porque cuéntale 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 porque yo soy morenita tú sabes desde pequeñita a mí siempre me decía la negra la negra y mi primer nombre musical era la negra 3g la negra 3g entonces antes sí 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 mi primer nombre artístico porque mucha gente decía que no era una buena combinación porque 3g lo tomaban como tecnológicamente aunque también yo soy había en eso de tecnología y cosas en el barrio yo soy como decir la palabra la tecnológica todo lo que tiene que ver con tecnología la negra online sabe de eso sí sí entonces la negra online viene de un amigo que un día me dijo oye online eso es algo satelital ya que eso nunca varía ni nada y como tú eres buena para eso ese nombre sería el ideal para ti y ahí sale la negra online ok ok qué bien qué bien qué bien entonces quiere decir que la palabra por ejemplo hola eso es como que a nivel mundial eso es algo en línea algo que siempre está open nunca y realmente el que me conoce sabe que yo siempre te iba para estar durmiendo estoy encendida pero no es fácil digo yo vi uno yo vi uno baile tuyo ahí en ese evento realmente el manejo porque yo soy un poquito tímido en ese apuerto y tengo un amigo no porque yo te vi ahí no no eso fue gracias no no eso fue gracia alguien o sea su nombre de pila es manuel y su esposa tú sabes que están ayudándome en el nivel o sea de que me desenvuelvo un poquito más porque ella es la que te viste entonces me da el retoque prácticamente ya para que me vea artísticamente ok ok bueno veo que ahí tú tienes una cadena entonces yo tengo por ahí un probador que me trajo un amigo pero no lo vamos a utilizar no lo vamos a utilizar no lo vamos a utilizar ahora ese ese probador para ver si es falsa o decir verdadero pero según según tengo entendido mi gente esa cadena fue de una fue de una compañía antes de que tú termine la tuya se ve más brillosa que la mía realmente no 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 esto es calamina la tuya se puede ver esto es calamina adelante de la mía porque realmente esto esto es simplemente un adorno tú sabes para para completar el flow yo digo lo que hay mi gente esto no es de oro esto parece oro pero esto es de calamina mi gente eso es aceronica la mía de cobre realmente 350 pesos vale eso mi gente o 400 pesos entonces la mía de cobre seguro no empieces a entrarle cosas a la gente en la mente porque yo ando en una pasolita y todo es barata prácticamente porque yo lo que ando es hociando y todavía no tenemos nivel ni para comprar el grafo mira de esta cadena para contribuir más un nivel así gente eso lo hacen los artistas humildes ahí como ustedes pueden comprobar ella acaba de decir que esa cadena que ella tiene no es de oro mi gente porque a veces hay muchos artistas por ahí que ustedes lo ven con mucha cadena y lamentablemente no son de oro mi gente yo realmente tengo un verso que dice para esos que se creen que son lo duro yo le digo ellos creen que están pero ninguno están de nada yo me lo tomo como si fuera un juguito tan hablando de talento cuando ninguno lo tiene diciendo que solo turpenes quieren competir y tanto dito abatido sin ni uno lo voy a seguir con una falta de sonido ay 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 ese verso está picante producción el cobre cojan ese corte y suban la tiktor y mándanselos a toda esa persona que ustedes saben que tienen esa cadena falsa no tanto la cadena a veces también realmente están en falta de humildad ellos se ponen un poloche de 400 pesos y dicen que le costó 200 dólares entonces por eso que realmente el movimiento de acá de Moca está batido porque es que no confían porque es que es su falta no te apoya no te apoya el público de aquí de Moca realmente sí el público consume mucho mi música aunque los que son artistas no tengan una unión hacia mí pero ¿cómo así? ¿cómo así? ¿hay guerra entonces entre ustedes? no realmente yo no no pierdo mi tiempo nada me pueden tirar como yo digo esas balas no pasan para acá porque yo soy un hay artistas mocanos que te tiran entonces algunos lo han lo han intentado pero han fallado porque es que mi humildad no me lo permite realmente yo presté la atención a alguien menos que yo aquí entre tú y yo aquí entre tú y yo tú puedes mencionar el nombre de alguno de ellos ellos saben cuáles son para qué quedan ellos saben claro lo primero que van a comentar son eso y con eso yo ay 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 eso que dice que viven y que dándola son los que menos apoyan porque realmente en la red uno nota eso los que apoyan a uno son personas que ni de aquí son de este pueblo esa es la decepción a veces que uno dice wow un pueblo tan grande y con ese nivel de ego porque realmente ellos no quieren que uno crezca y no son dos años que yo tengo en esto yo me considero como como un alofoque yo siempre estoy observando de lejos todo y no es que que yo tenga falta de ego o sea que tenga ego ni nada de eso porque mira no sé lo que es la envidia no sé lo que es codiciar lo ajeno yo siempre estoy puesta para lo mío joseando lo mío me importa que los demás brillen con la luz que yo siempre trato de brillar con mi luz propia y y aparte de eso son casi 13 años en este mundo he recibido muchos engaños de eso que dicen y que apoyarme pero realmente lo que quieren beneficiarse de mis esfuerzos de mi dinero y ¿Quiere sacar este beneficio? ¿Qué lo han hecho? pero ya como dice Dios dice que le da la batalla a sus mejores guerreros y yo considero que me ha dado una buena batalla y yo he sido valiente porque hoy en día yo no no iba o sea no me imaginaba que iba a tener el apoyo que tengo ahora pero eso los años que van construyendo eso y ve la persistencia y ese deseo que yo tengo de superarme el que ayer dijo que no hoy abre la puerta a lo todo dale dice entra ¿sabes? nada estamos aquí Puerta Palomeo siempre Puerta Palomeo vemos que también tú tienes un tema que tiene por nombre Puerta Palomeo ¿de dónde nació ese tema? cuéntame ese tema realmente es algo verídico yo he pasado por muchos ataques tanto familiar como de amigos y la música realmente es un desahogo porque a veces el cosa que uno quiere para no ofender prácticamente a los demás uno uno la plasma en en una mascota y ese tema nació de todos esos ataques por eso dice el coro hay unos cuantos rezando para que yo no me supere no van a bajarle a mis niveles yo estoy puesta Palomeo aquí no llueve en la de sienes no van a bajarle a mis niveles por más que yo critique que me ataquen yo sé para lo que yo nací hacia donde voy y por más que hablo esa luna nadie la va a pagar solo Dios así es bueno ese cortecito de esa canción que tú tiraste ahí mucho ahorita van a ser así lo van a cortar en la entrevista y lo van a subir y si lo van a poner en el estado atención mi gente ya ustedes saben pongan ese pedacito de esta entrevista de puerta para lo mío mi gente ya ustedes saben como fue como fue como fue si hay altita famoso que le han tirado hay altita famoso que están tirados realmente famoso en el término no sino virales personas que ya se han hecho virales y si me han tirado virales aquí en Moca o es no no a nivel a nivel nacional local a nivel ok si de Santo Domingo nombre que diga el nombre que diga el nombre verdad eh por lo menos uno de ellos por lo menos ok di la inicial por lo menos la inicial de uno de ellos la inicial dale estos tigres que no pone a uno esos tigres están casados y vainas tú sabes después hombre casado te están tirando pueden decir que buscando sonido que uno está y realmente vamos a dejarlo ahí porque es que yo no me quiero calentar realmente ay 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 bueno atención señores señores esos hombres que le están tirando dejen eso porque ahorita después se van a encontrar un problema negra entonces una pregunta tú eres casada o soltera esa pregunta siempre tiene que venir el grano Dios mío para causar más controversia realmente la negra está soltera y se compromisa atención los tigres la negra está soltera ya ustedes saben pero esos tigres señores esos tigres que son casados dejen eso dejen estarle tirando los que estén casados los que están solteros que tienen que tirarle a ella claro los que están solteros que pueda decirme a cualquier hora mami alídate que te voy a buscar que nos vamos a dar una vuelta que yo pueda dormir con ya tú sabes porque a veces uno necesita ir caliente de la noche también a mano del día ay 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 ven acá negra otra pregunta tú bebes porque vimos también que ahí en el evento tú tenías como una botella en la mano pero tú bebes sí o no de vez en cuando para que los nebios se suelten pero realmente lo que a mí me gusta mucho es el café el café pues mira yo te mandé a preparar un cafecito por ahí un segundito ahí entonces wow lo vamos a poner por aquí wow señor aquí le mandamos preparar el café a nuestros invitados la cual es la negra online déjame ir tomando porque realmente es una adicción fuerte hasta yo también me voy a tomar un cafecito pero quien hizo este café dios mil a la chica de servicio la chica de servicio esa chica así como hacer café vea cocina mínimo que tiene que tener maría amarrado ay 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 entonces quiere decir que las mujeres que cocinan bueno amar a los amarillos ya se cocina de las dos partes bueno porque también eso es una cosa mis chicas hermosas como ustedes cocinan en la cocina tienen también que cocinen en el colchón porque ay 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 eso está fuerte lo que tocaba decir ella sabe ella se va a identificar solo las que cocinan bueno porque hay mujeres que son expertas en la cocina pero en lo demás hay un fracaso ay 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 cuántos comentarios va a tener esta entrevista mi gente ay 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 santo dios bueno mi gente pongan atención mujeres pongan atención a lo que acaba de decir la negra online vamos a darle algo diferente mira mujeres lo que les voy a decir si ustedes tienen un marido el marido la trata bien el marido resuelve bien hagan lo mismo resuélvanle bien también oye eso se hizo para comer la mañana para comer la tarde ay para comer a mitad de la tarde en la noche y en la madrugada ay a tu hora sin descanso total porque esa es la alegría del hombre el hombre se mata para que le den ese beneficio bueno yo te voy a decir la verdad yo no me pongo bravo no si en mi caso no hay ninguno ni los que están aquí salgamos a hacer una entrevista o una encuesta y yo te aseguro que el 50 el 50 no hay 90% de los hombres van a decir que esa es su medicina principal a tu ahora que no se manden no no porque también hay alguna cosita si se siente un poquito estresado a la mujer lo único que le interesa que le maquina con un consolador pero que le maquinen actúa ahora realmente nos fuimos a un nivel exótico yo tengo una amiga que tiene una tienda y tiene todos esos juegos exóticos también y una discreción absoluta ay 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 bueno pongan atención eh pongan atención a lo que dice la negra online mi amigo le va a dejar la dirección aquí abajo de la tienda y el número pueden escribir a cualquier hora bueno lo vamos a poner por aquí abajo ya ustedes saben la tienda la tienda se llama Laura Variedades Laura Variedades mi gente estará aquí me hablo ahí el número ya ahí está todo ya ustedes saben vayan allá mujeres compren su cosita ahí 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 en esa tienda ahí se la recomiendo no edique que edique no hasta yo oye cuando tengo marido si el día que se case toma resuelve con eso o sea que también hay para hombres y también para mujeres claro y también Laura Variedades mira yo quedé fascinada cuando fui ahí ya tiene todo lo que exótico tiene desde lubricante hasta la estimulación oye todo ya no voy a decir más nada hay lubricante para qué lubricante para qué de hombres y mujeres para ambos y también excitadores para esas mujeres que son un poquito tiesas y que con una gotica de eso ni un fusil oye ni un fusil ni un misil le gana negra cómo ha sido tu vida o sea aparte de la música o sea fuera de tu música cómo ha sido cuéntame mi vida ha sido un poquito difícil realmente pero nada la música realmente es el aliado y el consolador porque yo crecí prácticamente sin madre y sin padre mi madre está viva pero nunca tuve ese afecto de que desde una madre y realmente yo la quiero y la adoro pero crecí con ese vacío me crié con una tía y hasta hoy en día vivo con ella y fue una una madre una amiga y todo y realmente un poquito difícil yo hablar de eso porque cuenta cuenta cuéntale el público tu historia mi historia realmente ha sido un poco difícil porque como dije anteriormente me crié sin madre y sin padre y realmente yo he tenido que aprender el sistema de la vida sin doblarme y a mí me crió una tía y cada día que yo me levanto yo trato como de no darle dolor de cabeza o sea no darle de qué sentir siempre mucha gente dicen que yo soy muy anticuada porque todo el que está por el mal camino quiere llevarte junto a él yo vengo de un barrio que que crece mucho lo que es la envidia muchos ataques pero también la envidia siempre ha existido siempre eso siempre y antes me atacaban mucho me decían como que prácticamente a mí no me quería iban a sentar a mi tía me decían que lo importante es el que está el que no está no hace falta pero tú sabes dicen que madre es todo y yo siempre tuve como esa necesidad de crecer con ese afecto paternal de yo decir yo viví siempre con mi mamá iba a nacer y yo me casé a temprana edad buscando como ese consuelo de un padre para decirlo así ¿a qué edad te casaste? digo si se puede saber me casé bastante joven apenas estaba cumpliendo como los 13 años de edad y realmente como yo digo Dios tiene un propósito grande conmigo porque yo desde o sea conocí un gran ser humano que fue o sea el papá de mis hijos y y en él pude encontrar eso que me hacía falta prácticamente que era un amor totalmente natural sin ningún tipo de sin ningún tipo de maldad por favor sin ningún tipo de maldad realmente porque era totalmente transparente y y ahí fue que yo pude entender que que el amor real existe lamentablemente tu esposo él era tu esposo el padre de mis hijos que tristemente murió y no realmente después de su muerte fue como que yo aprendí a afrontar lo que es la vida porque cuando yo estaba con él o sea yo sentía como que el dolor no me lastimaba o sea no era un dolor tan fuerte cuando él murió fue que yo aprendí lo que es vivir sin sin esa persona que que siempre es un aliento siempre te dice muy triste la historia que siempre le buscaba una solución a todo él decía porque tuvimos la la triste historia los dos de crecer sin ese afecto entonces de ambas partes no nos confusionaba o sea era no una función y como toda la pareja tenía no muchos problemas era no bastante disfuncional pero siempre estábamos juntos si realmente los problemas siempre siempre han existido y a veces aunque una persona o sea una pareja tenga años así normal siempre siempre existen alguna pequeña discusión una más que otra es algo normal realmente claro y pues más que uno discutir uno siempre buscaba la solución y la forma y no realmente en la entrevista vinimos a hablar de de mi ámbito musical nos hemos metido a los personajes que es algo que es bastante doloroso para mí porque prácticamente no hablo casi de eso para aprender a superarlo porque su muerte realmente fue un golpe que que yo nunca pensé que lo iba a recibir porque era joven y y yo sentía como que él merecía una oportunidad pero si así fue que Dios lo decidió yo estoy aprendiendo a vivir con eso y aceptar su voluntad porque todo pasa por algo muy triste son cosas que pasan en la vida realmente nadie quiere que que uno de los familiares o ser querido que a uno se le vaya pero son cosas que que suceden solamente Dios sabe por qué así mismo yo antes me cuestionaba yo decía wow Dios mío yo crecí sin una madre sin un padre o sea yo no conocí a mi padre se llenaba como ese vacío el de la madre el de la padre el del padre y también a la misma vez claro porque aparte de ser mi pareja era muy confidente mi amigo que eso es muy muy difícil verlo hoy en día un ejemplo y era muy confidente uno teniendo una relación abierta y no había secretos lo que estaba maltrataba de buscarle el arreglo si uno fallaba se trataba de buscar la solución al fallo y todo eso tú sabes nunca hubo señalaciones ni ni malos comentarios uno siempre trataba de llevar todo al imagen y de nunca juzgarnos por los errores como hoy en día las parejas hacen que cuando uno falla buscan como la forma de humillar o o de pisotearlo delante de los demás él siempre decía tranquila y él te apoyaba en la música también compartíamos también lo mismo ideal él cantaba tu esposo también era artista cuando yo inicié cuando yo lo conocía yo tenía esa ansia musical pero mi tía siempre decía como que no que yo no daba para eso porque yo no tenía una voz cuando tú estás aquí y los eventos que tú has hecho ahora confía un poco más porque como dicen las personas empiezan a creer en ti cuando ven la luz o sea cuando ven sí el resultado de tus esfuerzos y ella siempre decía no tranquilo y gracias a ella también yo hice mi primer tema musical en aquel tiempo que incluso iban a ser un dúo pero como te dije que eran una pareja demasiado difusional aunque había química habían cosas también que no agradaban porque era sumamente celoso en el término él no quería como que yo me desarrollara sola y quería siempre estar en los caminos entonces yo le decía que teníamos que tener cada quien privacidad y aparte de privacidad gustos y ángulos diferentes ángulos entonces él quería que siempre fuera el mismo círculo y yo le decía que que así quizá uno no iba a acartar la atención porque era un celoso compulsivo y bueno entonces si uno salía a los lugares a veces yo en un momento pensé hasta quitarme de la música porque era algo yo sentía que lo quería él más que a la música y yo siempre quería tenerlo contento ¿sabes? y después se lanzó llegó ahí a varios programas y cosas así pero también llegó ahí a varios programas sí él realmente aquí en la provincia se destacó un poquito más que yo luego yo salí de acá buscando nuevos horizontes fui acá a Santiago ya conocí mucha gente de la industria grande tanto como canales de televisión que me apoyaban pero en ese momento yo no era no tenía como el apoyo el entendimiento que tengo hoy en día lo que son los arreglos los compás el puente todo eso yo solamente sabía que yo componía y me consideraba rapero en ese momento porque y cuando se usaba la industria de la música era más rap el hip hop el arambí y el reggaetón que era en Puerto Rico que que estaba posicionado aquí era más lápiz consciente don miguelo joa moza la par incluso una vez fui a un evento de todos ellos cuando estaban en su momento que incluso todavía guardo esa una revista que ellos me dieron todo filmada con su nombre porque realmente esa fue la primera impresión que yo me llevé gracias a un compatriota de la música que me estaba ayudando en ese momento negra que que le dirías tú a tu esposo si él estuviera viendo esta entrevista que nada que desahógate desahógate para que tú te desahogues aquí que me había gustado que yo estuviera aquí viendo como ahora la música poco a poco se está dando como yo soñaba ¿no? y poder hacer ese tema que siempre soñamos o sea que incluso lo llegamos a grabar pero nunca nunca tuvimos el acuerdo en lo que queríamos realmente y poder darnos a conocer juntos como como lo decía realmente cursimente junto hasta el final pero realmente yo sé que me está viendo quizá en el cielo no sé dónde porque nadie tiene la mínima idea dónde vamos el día que morimos pero yo tengo esa ese tranquila tranquila desahógate como esa esperanza de que ella está ahí ayudándome como siempre lo hacía cuidando los caminos que son difíciles tratando de de abrirlo y y todo lo que hago lo hago con él en el pensamiento cada tema que tiro trato de que cada letra sea parte de él y no los hijos están ahí ellos serán los que van a ver el triunfo que quizá Dios no le dio la oportunidad de ver entiendo entiendo como te mencioné anteriormente es muy difícil realmente tú sabes nadie quiere que a uno se le vaya un ser querido un familiar pero son cosas que suceden en la vida y lamentablemente el ser humano nace crece se reproduce y muere lamentablemente el caso pero nada estoy seguro que él se debe de sentir muy orgulloso si él estuviera viendo esta entrevista se sentiría muy orgulloso al ver de triunfar fue el primero en compartir porque él creía mucho en un término él decía que yo iba a ser grande lo único que yo tenía que dejar de mi forma porque realmente yo soy una persona muy estricta y me gusta hacer las cosas bien y cuando alguien hace algo mal no me importa si hiero sus sentimientos en una palabra porque yo digo que más duele una mentira que una verdad clara y yo trato de ser orgánica y si tú cometiste algún error o algo y yo me di cuenta yo trato de aconsejarte sin importar la forma como tú te vayas a sentir porque más adelante tú dándole mente puedes decir tienes razón que incluso antes del morir yo lo aconsejaba mucho y le decía el suceso que iba a tener pues su desobediencia así mismo pasó entonces cuando ya estaban en los últimos momentos él me daba la razón pero como yo digo yo él te decía tienes razón en todo lo que me dijiste realmente sí eso fue un marco para mí porque yo siempre he dicho yo como ser humano yo trato de ser un ejemplo ante lo demás yo a ti no te doy un consejo si yo no te sirvo de ejemplo tú entiendes entonces yo le decía él mira yo soy más joven que tú y y hay cosas que tú la haces que no es una necesidad entonces en vez de yo aconsejar de actitud debiera de ser un ejemplo para mí en ese término y y era un poquito terco entonces cuando ya se dio su deceso que prácticamente yo hablé con él minutos antes de morir él prácticamente me dijo que era tarde pero que yo tenía razón en todo lo que le decía porque yo trataba de cuidarlo yo lo cuidaba tanto que hay cuidarlo tanto él se sentía que dependía de mí si yo no estaba él no sabía qué hacer ni nada de eso entonces yo tratando de darle una lesión todo se retrocedía ante mí porque sufrí el doble sufría y verlo de evanescerse y sufrí también y verlo de irse para no volver como se dice negra ya saliendo un poco de ese tema cuál es tu musa cómo tú compones esas grandes composiciones las vivencias en el nivel romántico yo expreso prácticamente lo lo vivido en el nivel calle como mi tema más reciente también mi última petición hice como un enfoque de lo que hoy en día las personas viven cuando piden un ser querido de la vida alegre y de ahí nacen mis composiciones a nivel de lo que vivo y lo que veo a diario lo que escucho tanto en la noticia como en las redes y así sucesivamente negra con cuál artista del movimiento de lo que están pegados ahora te gustaría colaborar no importa la rama musical bueno con la que sea den bobo que den bobo que te ha pegado realmente 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 yo soy una persona muy persistente y yo trabajo prácticamente a paso de tortuga pero sé que es una seguridad yo no puedo morir sin grabar con Romeo realmente ay 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 ese es el único hombre que me mueve el tapete en el término musical para mí yo considero que hay un semidios en la composición y y me fascina porque su música atención Romeo si tú estás viendo esta entrevista mi gente háganle llegar este cortecito a Romeo mi gente ya ustedes saben para que pueda grabar con la negra online es el único king que necesita grabar con esta king y no la queen ay 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 está picante está picante la cosa y es realmente y aparte a nivel de inspiración menciona 5 con lo cual te gustaría colaborar de acá local secreto un artista que me me llena cada día más de deseo de querer avanzar porque secreto pasó muchas realmente para estar donde está hoy en día también con el lápiz porque mi mi difunta esposa era sumamente fanático de él y para llevar su memoria en alto me gustaría un día con el lápiz ahí tenemos tres aunque me dicen que el lápiz es un poquito problemático para eso pero cuando él conozca esta negra iba a decir si esa es la que hace falta aparte también Meli Mel Meli Mel si muy dura para mí es una de las pilares que todo todo artista urbano o no urbano tiene que tener eso en cuenta y aparte ahí tenemos cuatro bullying pues su jocosidad también bullying con bullying 47 bullying es una persona que transmite alegría y me gustaría también atención a bullying 47 si llega a ver esta entrevista que yo estoy seguro que este cortecito lo van a lo van a lo van a editar y todo y lo van a publicar en todas las redes sociales y lo van a etiquetar a bullying 47 bullying aquí tenemos la mejor yuca dale para acá para que tú sepas lo que es verdad de comer bueno usted tiene alguna canción ya por ahí que tú puedas que tú tengas por ejemplo para tú colaborar con con uno de esos artistas por ejemplo con bullying 47 con bullying sería algo como jocoso realmente yo me considero una biblioteca musical yo tengo todos los niveles tengo nivel romántico niveles desamor tengo también niveles alegres niveles también callejeros aquí están todos los niveles si tú entras a mi canal tú vas a encontrar una variedad de de música ritmos yo le entro a cualquier ritmo música estará por ahí por aquí arriba el link de la negro online para que vayan y se suscriban mi gente ya ustedes saben bueno ya para despedir antes de despedir me gustaría que tú le tires un verso tú ahí ya sea quizá de la canción más reciente que tú tienes o una de las que más te guste de todas las que tú tienes el tema más gustoso para mí sí es puesta para lo mío que dice dale rompe sigo firme sin necesitar tu apoyo ni de la familia porque sigo construyendo mi vida sin envidia todo para ver bien a esos que son mi familia esto lo hago por mis hijos por lo que me desvivo por ello muero y por ello vivo ha sido una tarea difícil ser madre y padre a la vez pero sigo firme agarra del espíritu santo ellos quieren saber cómo es que me va tan bien es que no tengo mala fe póngase para lo suyo y empiece a resolver porque a todito la envidia se le ve ay 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 eso merece un aplauso mi gente vamos allá gracias gracias que se escuche bueno negra la negra a un lado de verdad que me siento muy bien al tenerte aquí en esta plataforma de Juan Valdez RD y poder entrevistarte yo más y realmente te agradezco mucho también porque tú has sido uno de los que has confiado desde el momento que me conociste y esta entrevista tenía un tiempecito y no se daba pero ya se dio ya se dio claro todo en el tiempo que Dios lo decide y este fue el momento y gracias a toda la gente que están siguiendo esta servidora y nada estamos aquí de pie hasta que logremos el éxito y el éxito no será solo mío sino de ustedes también gracias ya ustedes saben mi gente mi gente muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final recuerden suscribirse al canal de Juan Valdez RD y por supuesto también al de la negra online bueno mi gente ya ustedes saben chao 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 Gracias por ver el video.